Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Bueno, 17 horas con 20, 17 horas, 20 minutos, ya estamos listos para iniciar un interesante diálogo con Mario Ramos, experto en seguridad. Mario, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto. Hola Guacho, gracias por la invitación, un saludo cordial a ti. Bueno, estamos tratando de darle un enfoque a esto que es preocupación de los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, y muy especialmente, diría yo, de Quito y de la provincia de Pichincha, ¿No? En estos últimos días hemos sido testigos de videos que conmueven, que impresionantes, de gente asaltando en bares, asaltando en calles, asaltando en almacenes, pero que no solamente reflejan una situación social muy compleja, sino que, aunido a esto, hoy mismo hemos podido observar un video de una persona que quiere lanzarse del puente del río Chiche, que quiere suicidarse, lo que da cuenta de un fenómeno psicosocial bastante tremendo, bastante complicado, que evidentemente necesita de un análisis, de una solución, si es que esta pudiera encontrarse, siempre y cuando hubiesen o existiesen políticas públicas que vayan dirigidos a superar esta situación, pero ¿Cómo entonces leer, Mario, esta situación en el ámbito de la seguridad y en el ámbito evidentemente de lo social, ¿No? Porque desde luego tiene estas connotaciones sociales y económicas muy complicadas. Sí, Guacho, si me permites te voy a dar una respuesta un poco amplia porque... Desde luego. ...la pregunta que tú me haces, ¿No? Mira, yo quiero hacer una comparación para que se vaya, para explicarme lo que quiero dar a entender. Correcto. Mira, cuando hablamos de desarrollo, ¿Sí? De un país, uno entiende que, por ejemplo, va mejorando la economía, va mejorando el empleo, va mejorando el nivel de vida, ¿No es cierto? Y se supone que eso es un trabajo, inclusive de décadas, ¿No? Constante, siempre y cuando se mantenga un trabajo coherente, constante, con unas políticas públicas, como tú mencionaste, al servicio de la mayoría, al servicio de los intereses nacionales, ¿No es cierto? El desarrollo nacional no es una cosa que se consigue en un año, ¿No es cierto? Pero, si tú interrumpes ese desarrollo nacional o esas políticas públicas, el eventual que haya habido, ¿No? En un gobierno, en varios gobiernos pasados, ¿Qué sucede? Sucede estancamiento, sucede retroceso, sucede desorganización, ¿No entiendes? Entonces, hay un estudioso que dice que uno de los pilares para que se logre el desarrollo, ¿No es cierto? Es justamente la capacidad organizativa del Estado, de la sociedad, ¿No? Esa capacidad organizativa que se refleja en muchas variables, desde que se respeta la constitución, desde que se cumplen las leyes, etcétera, etcétera, ¿Entiendes? Entonces, si digamos eso, si este, este, esta comparación que yo hago respecto al tema de desarrollo, lo trasladamos a seguridad, es lo mismo, ¿Sí? ¿Qué capacidad organizativa se mantiene de manera constante para lograr que los indicadores de seguridad mejoren, no empeoren, ¿Sí? Entonces, ¿Qué políticas públicas se ha mantenido en el largo, en el mediano plazo para que justamente se vaya mejorando en seguridad? Entonces, lo que vemos, lo que hemos visto en estos últimos años, es que los pocos logros que se consiguieron, tal vez, en el pasado, se acabaron de destruir en el presente, o sea, no se mantuvo una constante, ¿Sí? Una constante, y eso es lo que está pasando en este país, y eso se refleja. Además, tú acabas de mencionar, ¿No es cierto? Gente que se quiere suicidar, ¿Por qué no encuentra empleo? ¿No? Gente que no ha atacado a otra opción, y esto no estoy justificando, obviamente, ¿No? Que no le queda más que la delincuencia porque no hay empleo, ¿Sí? Entonces, ese es el contexto de fondo que existe en este momento en el país, ¿No? Por eso es que los indicadores, y a propósito de indicadores, no se sabe a quién creer, porque qué estadísticas confiables existen para uno como analista, decir, bueno, esto pasó en el pasado, esto pasó y está pasando actualmente, comparemos. Entonces, no hay una fuente estadística, yo he tratado de encontrar algo que me genere confianza, ¿No? Y no hay indicadores para ver, bueno, estas son las evoluciones, y no solo en temas de modo general, sino, por ejemplo, por delito, ¿No? Y qué pasa en homicidios, qué pasa en feminicidio, qué pasa en robo a locales comerciales, a vehículos, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los indicadores. Ahora, ¿No? Vamos ahora al tema de la percepción, y eso es lo que tú acabas de mencionar. Claro. La percepción es de que hay una inseguridad brutal, ¿Sí? Brutal. Quiero que, creo que gran parte de los ecuatorianos, ¿No? Los que vivimos en ciertos barrios medio organizados, ¿No? O vivimos en conjuntos habitacionales o en edificios, tenemos chats con los vecinos, justamente por el tema de seguridad, para estar alertas, para estar prevenidos si es que existe alguna cosa rara, ¿No? Y cuidarnos entre nosotros. Entonces, vemos, por ejemplo, que yo pertenezco a un chat, enseguida ya se ve, ¿No? Que vean, hay un carro sospechoso con cuatro individuos, no sé qué, no sé cuánto, entonces, se ve, ya han asaltado a la casa tal, le han amarrado a los sueños. Entonces, hay una cuestión que genera mucha inseguridad, y es por esa percepción que existe en la comunidad, y justamente cuando se hacen virales videos como el que tú acabaste de mencionar, eso se incrementa, ¿Sí? ¿No? Entonces, este es más o menos, yo digo, el trasfondo, o el fondo, ¿No? O sea, yo creo que no hemos mantenido unas políticas públicas constantes para ir incrementando, ¿No? Los niveles de seguridad, hay desorganización en el país, definitivamente, ¿No? Por ejemplo, si el sistema de justicia no funciona, ¿Qué genera eso? Impunidad, ¿No es cierto? Uno lee en el periódico que que captura a una persona, pero a las 24 horas está libre, ¿No? O sea, cosas de ese tipo, por ejemplo. Entonces, estos son elementos para no alargar mucho en la respuesta, todos estos elementos, de manera resumida que te he mencionado, ¿No? Creo que están generando esta cuestión de inseguridad que vive el país. Ahora, ¿Qué hace que un mandatario, porque un mandatario cualquiera, por cierto, abandone este tipo de políticas que en alguna en alguna instancia histórica, inclusive, estaban siendo atendidas? Yo comentaba al inicio de este de este programa, Mario, de que antes tú tenías algún nivel de orden, ibas, por ejemplo, a sacar la cédula en el registro civil, y sabías que tienes un número determinado, respetabas tu turno, pero lo hacías en una media hora, una hora, cuarenta minutos. Oye, el caos es total. Vas a esa misma institución a renovar tu cédula y te demoras ocho horas, o si no, tienes que volver al otro día, y ahí afuera hay una red de tramitadores que se presentan en el registro civil, se presentan en la agencia de tránsito, se presentan en el BIES y en el Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Es decir, hay un total abandono y hay un caos, ¿no? Hay un caos que a mi modo de ver a veces se me hace organizado, que permite esa descomposición social. Digo, entonces, ¿qué genera que un mandatario abandone la organización, inclusive estatal, no? Abandone para dar paso a este descalabro. ¿Qué hace? ¿Por qué se provoca esto? Sí, sí, tú acabas de poner un ejemplo excelente, ¿sí? O sea, tú y yo tenemos la suficiente edad, ¿no? Para comparar cómo era el registro social hace tres décadas o dos décadas, cómo mejoramos hace cuatro, hace siete, ocho años, y cómo está ahora el asunto. O sea, es justamente por eso yo puse al inicio esta comparación desarrollo y seguridad, ¿no es cierto? Vemos que las cosas van juntas, ¿ya? Si tú retrocedes en desarrollo, también retrocedes en seguridad. Y claro, comienza cuando una, cuando tú hacías yo, en cada anterior, yo antes del gobierno de Moreno, saqué dos veces la cédula y lo saqué en quince minutos, o sea, y tenía amigos de extranjeros que inclusive se sorprendían de la velocidad, ¿sí? Sin tramitadores, eso ya se había eliminado, se había erradicado del país, ¿sí? Y otra vez volvemos a lo mismo, con tramitadores, y eso obviamente hay colas, y eso ya están ahí los oportunistas, los delincuentes para aprovecharse de eso y cosas así, también explotarte y sacarte más dinero. Entonces vemos que las cosas se combinan, ¿no? Desarrollo y seguridad, y vamos viendo que vamos retrocediendo, hemos retrocedido en el país. Y claro, para responder a tu pregunta, con ese ejemplo que te acabas de colocar, es porque las prioridades de este gobierno son otras. No están las prioridades en desarrollo, no están las prioridades en servir a la gente, ¿no? No están en mejorar, no hay políticas de largo o mediano plazo para ir avanzando, ¿no? Más bien, vamos haciendo todo lo contrario, como el cangrejo, retrocediendo, ¿no es cierto? Vamos retrocediendo. Cosas como el ejemplo que te acabas de poner, en vez de sostener y mejorar, más bien hemos retrocedido. Y esto se puede hacer en muchas cosas, se puede poner el mismo ejemplo. En vez de mantener por lo menos lo que se avanzó, vamos retrocediendo. Entonces eso, yo creo que a este gobierno le importa poco el desarrollo del país, ¿no? Y le importa poco servir al país, eso es todo. Privilegión, un modelo de gobierno que favorece a un sector determinado de la población y deja de lado atender urgencias sociales como esta, ¿no? Como el empleo, como la salud, como la educación, porque a partir de eso, y esto se puede reflejar también en lo que pasa actualmente en los centros de, en los mal llamados centros de rehabilitación social, donde la violencia es extrema, donde que en los últimos meses hemos observado cómo los reos asesinan, cortan cabezas, juegan fútbol con los cráneos de los, de las víctimas. Entonces todo esto también involucra, ¿no? Es decir, un sistema y un modelo económico social. Claro, es el neoliberalismo, ¿sí? Es eso, ¿no? Que, que, digamos, va convirtiendo a los estados en estados fallidos, en sociedades que generan procesos perniciosos, círculos viciosos, ¿sí? Y mira, otro ejemplo bueno que tú acabas de colocar, antes no veíamos nunca, nunca, ya habíamos, o sea, no habíamos visto que es tanto asesinato en las cárceles, ¿sí? De nuevo parece que las, que el, que el crimen se organiza en las mismas cárceles. Entonces, esas cosas están sucediendo en el país, cosas que ya no habíamos visto, ¿no? Y, 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 claro, o sea, lo que toca, lo que va a tocar, y lo que está tocando, yo estoy viendo, es que la gente, las comunidades, los barrios, los conjuntos, los contaminos, se están organizando, ¿no? Y, y capaz que, no sé, eso, ojalá no pase, pero en el corto, mediano plazo vamos a ver linchamientos, ¿no? Ya que no se confía en la justicia o en, 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 en la seguridad que puede el estado brindar, ¿no? Vamos a pasar a ver linchamientos, quizás. Claro, y eso significaría que el caos se, se toma a las calles y ciudades del país, pero, eh, ¿será que una política de represión, de demás, eh, vigilancia policial, que, que, que es anunciada por el actual ministro, que es un policía retirado, va a frenar este incremento de la ola delincuencial, o lo que anuncian varios candidatos, ¿no? Que se, 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 se ponga libre el porte de armas, algunos anuncian ya inclusive la pena de muerte, etcétera, o que, eh, se, 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 que una alcaldesa de Guayaquil que dice que hay que identificar inmediatamente los rostros de a quienes los detienen, cometiendo un acto delictivo, ¿esa serie de hechos abonan para que retorne la seguridad o son paliativos? Mira, la derecha que se queja del populismo es la que primero recurre el populismo en temas de seguridad, ¿no? Eh, en otras ocasiones inclusive alguna vez me invitaron ustedes a analizar la presencia militar en las calles, ¿sí? Y eso, si bien, eh, ¿qué te, qué, 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 qué muestra eso? O sea, o sea, no se combate la delincuencia con militares en las calles, ¿no? Es absolutamente ineficaz, ¿sí? Sí, claro que es una vida populista, ¿no? Imagen, ¿no? La gente ve y dice, ah, que el gobierno por fin se está preocupando, ¿no? Haber militares en las calles, pero los militares no, no, no tienen ni, ni el entrenamiento, ¿no? Ni, y tampoco es la metodología adecuada para combatir el crimen, ¿sí? No es con militares en las calles. Eso que te pongo de ejemplo, o sea, eh, o sea, tampoco es la represión, está comprobado científicamente en el mundo que no es con más represión que se combate el crimen, ¿sí? Porque el ejemplo para el método de estos de Estados Unidos, ahí hay porte de armas libre, ¿no es cierto? Ahí hay bastante represión, vemos los videos que nos llegan hasta acá, inclusive de asesinatos y cosas así, ¿no? Y sin embargo el crimen panqué, el crimen sigue creciendo allá, ¿no? Entonces no es que se combate así el crimen, entonces se combate el crimen con políticas sociales, redistributivas, con políticas públicas constantes que vayan mejorando los índices. Por ejemplo, te voy a colocar un dato, o sea, aunque como te dije hace un rato, no se puede confiar mucho en las políticas en este momento, se dice que en este encierro el feminicidio creció. Ajá, sí. O sea que más por, ¿no? Entonces, bueno, era tal vez algo previsto, pero si hubiese habido un gobierno responsable, justamente si se hubiese implementado políticas públicas para que ese, ¿no? Que eso que era un posible desenlace de este encierro, ¿no es cierto? Eso no se produzca, pero no existen esas políticas responsables. Entonces, claro, este es el resultado, ¿no? Aunque yo, Diego, no tengo estadísticas es claro, se dice, se dice, se escucha que el feminicidio creció durante la pandemia. Y ahora, ¿cuál crees tú que sea el eje central que un Estado como tal debe asumir para incrementar los niveles de seguridad? ¿El eje central? Sí. A ver, primero debería haber un plan estratégico que se respete, ¿sí? Ya. O sea, porque ¿cuántos planes estratégicos se han hecho en este país, no? ¿No? Primero debe haber investigación también, ¿no? Para ver cuáles son los nichos más rojos, digamos, ¿no? Ya. Debe haber investigación, análisis, ¿no? Para enfocar las políticas públicas en los puntos más conflictivos, ¿no es cierto? O sea, ya hay mucha, digamos, ciencia en este aspecto, pero si no hay un gobierno que asuma esto con responsabilidad, ¿no? Que se caiga en el populismo, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a reprimir, vamos a permitir el porte de arma o candidatos que dicen que van a anunciar o a plena demuestra típica, ¿no? Entonces, no es por ahí. Entonces, debe haber, así como debe haber un plan de desarrollo mediano y largo plazo, así también debe haber en seguridad un plan de seguridad que tenga un alcance mediano y largo plazo, ¿no? Pero que inclusive todos los sectores políticos deberían respetar ese plan estratégico, pero aquí no pasa nada, aquí eso no se hace, ¿no? Aquí, por esto es un país que avanza un metro, el trocede dos metros, avanza tres metros, el trocede dos metros, y así vamos, ¿no? Y no llegamos a ningún lado. Estamos en un país del sálvese quien pueda ahorita, porque hemos llegado a un nivel de desinstitucionalización tremendo, Mario. Así es, así es, ¿no? Es terrible. Muchísimas gracias, Mario, como siempre, por habernos acompañado. Un abrazo, Guacho. De igual manera, hasta una próxima. Mario Ramos estuvo con nosotros aquí en Punto Noticias. En Punto Noticias, la noticia vive.